Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere el clor Guardo un recoveco en el alma, que recuerda a tu cara como nadie la vio Río, lloro y paso de todo, por el bien de los dos Vivo en un jardín sin balbones, un zaguán sin salones, tu amistad quinto ser Pido que me olvide que olvido, aunque ya es bien sabido, no lo va a conceder Ando como siempre vagando, como algún escenario y no lo vas a creer Supe que mentí así todo, por el bien de los dos Y otra vez, seremos como extraños Y otra vez, volver a hacernos daño Y otra vez, estoy en el fondo del dolor Y otra vez, tú y yo, por el bien de los dos Tengo un rincón en la cama, que ya no entiende nadie, me pregunta vos Tengo una mitad que se queja, y la otra no me deja escapar del dolor Tengo una tremenda ceguera, y ya no es la primera vez que vuelvo a empezar Porque ya no estás a mi lado, por el bien de los dos Y otra vez, seremos como extraños Y otra vez, volver a hacernos daño Y otra vez, estoy en el fondo del dolor Y otra vez, tú y yo, por el bien de los dos